Sabemos que Texas tiene el 8.25 del IVA, sin embargo Juárez tenemos ahorita el 11. Con esto que se quiere aumentar al 16%, claro, claro que sí se perdería. Sin embargo, la reforma en general es una reforma social, una reforma integral que trae muchísimos beneficios como es las pensiones a adultos mayores de 65 años, como son que se van a dar subsidios a la educación, como son que se darán equipamiento a todos los hospitales públicos. Sin embargo, sí estamos aquí porque sí queremos defender los intereses de los juarenses, estamos aquí porque nos gustaría que todas las cámaras, los empresarios nos dieran propuestas y que con muchísimo gusto las haremos llegar a México y que si nos quieren acompañar con el secretario de Hacienda que lo haríamos, pero sí necesitamos trabajar en conjunto para poder sacar esto. Lo que sí afectaría la frontera, sí afectaría igual que el incremento a lo que es las importaciones en maquilado. Estamos en una posición que quisimos venir a esta reunión el día de hoy porque sí queremos, así como se va a debatir, como se va a hacer lo de educación, las colegiaturas, que no se les cobre el IVA, también tenemos que ver por esto, por lo de Juárez, por el incremento al IVA. Pero sí estamos en la misma postura de que vamos a defender los intereses de Juárez. Gracias.